En la gloria de Valencia Increíble, me quedé estupefacto, es increíble, veo todas estas fotos, ni lo sabía que alguien prestaba todavía atención a estas cosas, pero increíble, he visto muchísimos viejos amigos aquí en Valencia y de verdad, me siento muy bien estar aquí, me siento como estar en mi propia casa. Cuando entré en el pabellón, hoy me sentí como tirar a canasta, no, pero no lo hice porque no quería fallar, veo un chico muy guapo aquí. ¿Qué significan ustedes viendo? ¿Esos cuatro días mágicos? No, fue increíble, fue como un sueño, recibiendo aquí en Valencia desde luego, es una cosa que, bueno, no va a pasar nunca más en mi vida, pasó entonces. El gran hit especial, un de los grandes protagonistas de la velada, no va a estar sobre el parquet, va a vestirles dos camisetes y va a hacer historia en el Valencia Basket, porque va a estar en aquel equipo mágico, el del primer título, el de la Copa, y parlen de Sasa Radunovic. Paraules mayores. Paraules mayores, porque de aquel tram que va a estar Sasa Radunovic, posiblemente aparecen muchos noms, y el de Sasa queda una micoteta tapado, y es el típico jugador que de tenerlo al teu costado te da el bo de cualidad. Tenerlo en front te va a odiarlo, pero tenerlo en el teu equipo es para volerlo de per vida. Sasa no va a tindre una llarguísima estada en el club, pero va a ser determinante en aquella equipe, de fet, era un dels líderes en pista, yo creo que era en tú el base del equipo, y César y tú, els tres que posaven el trellat, el coco. Es que va a marcar un poquet... Y está chuada, Nacho, perdón, anicen la modrama. Anicen la modrama, no la clava, si la clava sería una de les histelles de la historia del ACB. De la historia, de la historia. Capaz de esquiciar a cual se va el rival y ver lluvades que, bueno, que ningú mirante el seu físico podía pensar que les podía hacer, pero que ya han dicho, ¿no?, que va... Des de la seua arribada va a cambiar un poquetet el espíritu de l'equip y va a marcar la pauta a partir de... de que César va entrar al títol de l'equip. Pillastre al màxim, competitiu, bon passador, sense tindre físic. La veritat és que va deixar una petjada en la graderia de la Fonteta, que sempre, sempre, sempre va a tindre él idolatrat. Un home que, en el temps, vindría en la camiseta, precisament, del Buduchnós, a jugar en esta pista, pero no pogués jugar. Pero la Fonteta mira ese día, en la 98-99, ese día se va a rendir a tot el que le había aportado, ¿no? Sí, se va a rendir al treball que va a fer-se a Serrano Buita, así, a València. Ell també ha deixat ben clar que esta va ser, pues, casi la seua segon casa. Y, bueno, pues, ese sentimiento que él tiene también el tiene la afición y el récord son todos únicos de las abastancias en Valencia. Hopkins, Nacho Rodillas, Radunovic, Víctor Luengo, Berni Álvarez, César Alonso y tantos hombres que estiguen en aquella equip que le da esta franquicia al primer títol. Nacho Arreo, a la espera estem del gran Sassar Radunovic. Arriba el momento de ese homenaje a Radunovic y la gente de la Fonteta que comienza a alzarse de sus cadires para apraudir a este geni. En Sancel y nosotros también, porque amemos el básquet y apreciem la historia. Y este tío va a hacer historia en la camiseta del Valencia Básquet. En aquel moment blanca, pero va a ser la primera camiseta que jugué un títol a las vitrines de la fábrica de Somnis. Y que, como ya ha explicado, orgulloso Nacho, portar una marea de gente a la plaza de la Ayuntamiento, al Palau de la Generalitat, a la Basílica de la Mare de Déu de los Desemparats. Valencia Básquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taranja. Viu l'gerit tickets. Viu.